Raúl, ¿cuál te cura? ¿Todo acá? ¿Todo acá? ¿Buena, profe? Director, el esplante, ¿ok? Director, el esplante, el esplante, el esplante. ¡Vamos, vamos Raúl! ¡Eso! ¡Vamos a Diego! ¡Vaya, esposa, junta! ¡Vamos a eso! ¡Vamos, vamos! ¡Venamos otra vez! ¡Aranquinos! ¡En la tranquila como el gallino! ¡Esa es la precordillera! ¡Nos visitan! ¡Eso hermoso pueblo! ¡Estamos en la animación! ¡Eso hermoso trasciada! ¡Anaven! ¡Uni de putre! ¡Vamos!